buenos días familia buenos días familia de youtube mi gente se le quiere se le quiere buenos días mi gente son las 2 53 de la mañana y nos vamos para otra aventura vamos a ver si tenemos un poquito de suerte hoy estaremos cazando en Dupuy el puerco que está en la temporada nace otra semana del puerco de primavera como se le llama aquí que es el spring el spring white hawk y vamos a tratar de estar cazando en Dupuy el clima está bastante malo amaneció aquí está lloviendo aquí en el sur de la florida abajo para donde está lloviendo está lloviendo aunque el weather el tiempo me dice que sí que va a estar el clima para arriba aquí está lloviendo ahora mismo está lloviendo estoy manejando está lloviendo así que vamos a ver cómo nos va el día hay un suscriptor de canal que va a estar por allá estaremos compartiendo un rato vamos a ver si nos va bien y si el clima nos deja que sea caza en la mañana no estaré cazando a lo mejor no estaré cazando todo el día porque tengo muchas cosas que hacer y la tarde ahora oscurece muy tarde por ese a las 8 de la noche en lo que sale del campo que hoy se llega a la casa a las 11 de la noche y mañana tengo el cumpleaños de la línea y unas cuantas cosas y ya tu sabes así que vamos a ver en el vídeo pasado que hice de las cuotas señores le quiero pedir mil disculpas por si digo algunas palabras en inglés que no las digo correctamente ese yo no soy de esa año se cubano el inglés mío bastante malo lo entiendo bastante y entiendo las cosas hay palabras que yo digo que mi idioma no se no se entienden bien y a todas las personas que hablan bien el inglés y lo entienden que me disculpen de una manera que me lo digo eso es lo que pasa con los doctores latinos y quieren hablar en inglés pero bueno se hace el intento y la idea es que la gente se da la información y entiendan poquito a poco que vayan entendiendo la idea de las cosas que yo explico en el vídeo para que puedan ir entendiendo cómo es todo el proceso este de casar aquí en contra de la morida y el proceso de las cuotas el proceso de las regulaciones los hizo y todo poquito a poco la gente con la idea yo sé que la gente con la idea ese es la clave de este canal así que señores vamos a ver si nos vemos ahorita en el canal si se les quiere una vez que no se te olvide de suscribirte si no estás suscrito al canal dale like compártelo con las amistades para que la gente acceda a esta información que yo te doy cualquier duda que quieras saber algo de youtube y creo que tú iba a estar abierto ahora del 14 al 22 si no me equivoco o el 14 al son cinco días si no me equivoco en el vídeo anterior antes pasar el vídeo hace dos vídeos atrás hable de la del del inciso del después de primavera y pensión equipo y ahí dije la fecha correcta porque si hay que tener una duda y quiere verlo ahí está la fecha que pesa ahora el 14 si no me equivoco termina el día 22 de mayo cierra la temporada y ya no se abre más nada aquí hasta agosto así que señores si están empezando a cazar y esta es una buena oportunidad el puerco de primavera es una buena opción así que vamos a ver cómo nos va el día así que decirme suerte que diosito nos ayude con el clima y vamos a ver cómo nos va así que se les quiere señores nos vemos ahorita del campo aquí tenemos el señor Aniba este es uno de los primeros suscriptores del canal Aniba vamos a esperar que una gracia de dios que a ver si podemos coger al coche así vemos vamos a ver amaneciendo ya vamos a meternos para dentro de qué es pasa no hemos visto nada señores voy a cambiar el arma voy a coger el rifle y me voy a mover para otro lado lo dejé a los muchachos del lado de acá y me gusta ese lugar para no dejar yo y voy a caminar a un lugar nuevo para ver si veo algo lo dejé cazar Todavía temprano Pero el aire está un poquito para allá y no me gusta caminar en contra del aire Voy a entrar por acá, si quiero ir a dar la parte de atrás, al fondo Aquí se ve bastante llano el mapa, a ver si hay un poco de agua para atrás Porque aquí hay un rito que está medio seco que tiene que dar para el lado de allá No sé qué señores, vamos a comer agua Con el hito He visto un par de huellas, pero nada interesantes Vine para esta parte de aquí, porque esta parte no la conocía y quería verla Para que se ve nada si tiene buenos bosques Me pareció oír algo ahorita allí, pero nada Un par de pavos Un par de pavos es lo que he visto El día está bastante fresco, eso es lo más El día está bastante fresco, eso es lo más El día está bastante fresco, eso es lo más Pero el mosquito El día está bastante fresco, eso es lo más Eso es lo más Un par de pavos es lo más Lo más Es lo más No he visto nada Pero de todas maneras, para allá atrás no pueden avanzar mucho más largo ¿Cómo está la jamas de esa nevita? Hay que darle gracias a Daniel por toda la comida Eso lo trajo él, trajo comida por unas semanas Señores, nada de nada Lo que hay es mucho mosquito y mucho jejen El jejen está, me tuve que mover de ahí, me tuve que meter en el carro Porque están insoportables, no se puede estar ahí Vente, todavía lo siento la espalda que me están picando Me han comido la espalda Ataca el pelo, realmente los bichos Vamos a ver ahora Vamos a moverme un poquito más para allá afuera A ver si acá trae mucha gente ahora A ver si veo algo Anibal y el otro señor No, tampoco no vieron nada Nos separamos un poquito para... Yo caminé un poco por allá, lejos Lo único que vi fue venado, vi dos venados Los venados grandes Un pavo Un conejo Y ya No vi tantos rastros Eh... Sentí algo así, pero nada seguro Tú sabes, nada Nada que me llene de... Están ahí Nada, están perdidos Y el día está fresco, el día está bueno El día no está malo Vamos a ver si... Si podemos hacer algo hoy Vamos a ver, vamos a ver Esto es de modo instructivo señores No tengo jane, no tengo nada Es nada más para que vean como... Se sube la silla Los clímen Es donde le cuesta el... Este clímen es... Es uno de los mejores que hay Para que se vean los... Los cables de otro lado Viste como yo saco los pies Ajá Viste como yo me quito los pies Yo los meto Los subo Y después que la saco los pies de ahí vera Para que ella... No dejo los pies enganchados de abajo Dale la vuelta por otro lado Para que se vea el sol Le da la luz un poco Listo Cuando está arriba... Lo primero que se debe hacer es... Amarrar al estrado... De la parte de arriba a la siguiente Ahí está Está fija Y no se mueve Recuérdense que esto es de modo instructivo, nada más, para tejarle, tengo que ponerme el handle. Listo, está abajo, no se preocupe que esto no se cae. Quita detrás. Y para abajo, un poquito a poco, si me desespero. Mira, viste lo que te digo la escalera, mira. Tú la vas bajando hasta donde tú quieras. Mira, ¿me ves? Tuviste como yo saco los pies de aquí, mira. No lo dejo siempre ahí porque es muy incómodo. Nada más lo sube, la zafa, y después que la fija, mueves el pie para tramar y la acomoda. Y esta se encaja, viste. La sumi se encaja mucho. Se encaja, viste nada más. Pero es práctica. Mira, viste nada más. Ya, la sumi se encaja. Bien, viste nada más. Listo, completo, jarnet, muy importante jarnet señores, yo preso un jarnetcito, ella viene con un jarnet, ella viene con un jarnet de fábrica, pero ese jarnet es un poco incómodo, hay unos jarnets que venden en Amazon que valen como 90 pesos, que son bien cómodo, te lo puedes dejar el dientero arriba y trabaja muy bien, así que, Aníl, vas a probar, entonces vas a probar, yo sí no sé andar en el equipo, no, no, pero para eso estás aquí, para que aprendas, yo no sabía andar y mirar, lo que sí es un gimnasio, yo lo arreglo, pero lo que sí te ponen a trabajar, te ponen a trabajar, lo que sí te ponen api, pero no, pero te digo, una vez que ya le cojas el dientero, lo subes rápido, vete yo subí y bajé rápido, esto es práctica nada más, el sol está desagrado, te va a quedar mejor en la vista, eso no te, eso, ese ahí, eso ahí, me quedaría, mejor, tú quieres utilizar eso, o lo quieres utilizar, no lo puedo utilizar, porque a mí, a mí no me ha utilizado, no lo puedo utilizar, si me quieras utilizarlo, ven, como tal, el mosquito hoy, caballero, la guasasa, va a hacer pie por dentro, eso es, va cogiendo la práctica, aprende poquito a poco, poquito a poco, lo vas haciendo poquito a poco, no, mira, apóyate, apóyate atrás, apoya las manos atrás, ahí, eso es, ahí, primero lo ala, para que se despegue, ahí, y después lo va subiendo un poquito a poco, él suma y se clava bien en la mata, él tiene eso, que se entierre bien en la mata, y tú pasas un poquito de trabajo para sacarlo, pero después cuando le coges la práctica, él lo baja y lo sube bien, pero pesa 300 libras, y yo lo sentí más fuerte así que eso, o sea, Aníbal es un profesional, no sé, yo nunca me había subido acá arriba, no papi, te estás subiendo por primera vez, ahí no es, poquito a poquito, él sube poquito a poquito, yo lo subo más bajito que tú, no puedo darle mucho, si ya tú querías tener algo para hacer ejercicio, ahí lo tienes, ahí está, eso en agosto baja 5 o 6 libras cada día sería, ahora después que tengamos eso bien montadito de arriba, le pongo eso todo a la parte, ahí está bien ya, amarrale la estrada para que vea como se pone la estrada, ya no suba tanto, cuando ya tú te vas a terminar de parar, no subas tanto la parte de abajo para que te quede, cuando te sientes, no quedes muy arrugado, quedes cómodo, me entiendes? aprieta duro, aprieta duro, si lo levantas un poquito de atrás, ahí y lo aprietas más, ahí queda mejor, te queda mejor, ahí ya, escopeta, cuidado, y la silla la amarras para atrás, echa los estrada para adelante, echa los estrada para adelante, eso, 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 coño yo estaba muy bajito, porque subiste mucho la silla abajo, es lo que te dije, subiste mucho la plataforma, pero la plataforma tú la dejas cómoda, y no quedas tan apretado, quedas cómodo, mire, viste? lo que puedo hacer aquí es, subir, bajar un poquito la parte de abajo, la parte de abajo, la de arriba, no, no, es más trabajo, es más trabajo, la de arriba, la de abajo ya está suelta, pues hay que hacer que fueras a bajar y bajar un poco más, ahora cuando viene el dolor de lloya, ahí, 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 está bien, ahí está bien para ti, yo soy un monstruo, chamba, señor Aníbal, dime que ahí lo que te hace falta es una cervecita, a mí lo que me hace falta es, el puerco, el puerco es lo que hace falta aquí, entonces dime, que tú crees, no, viste, esas sillas son buenas, esas sillas son buenas, 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 las unas son buenas, no pesan mucho, señores, cada vez que vayan a comprar una silla, enfóquense en el peso, que eso es lo principal, el peso de la silla, ya pesa 20 y pico libras, 18 libras, 18 libras, ya pesa, esa no pesa, cuando tú le pones la mochila arriba tienes 20 y pico libras, está bien, está bien, o tú le metes una silla esa de 30 libras, más la mochila, más el arco, más las cosas, te reviendo ahí, tienes ganas de dejar la botaca, bájalo más, bájalo más, tienes que echarlo para adelante, ahora es un monstruo, después que me viste a mí para hacer trabajo, no, no está bajando mucho, poquito a poco le va cogiendo la vuelta y la práctica, entiendes, porque eso es práctica, cuando tú lo subes y la bajes 10 veces, cuando tú vayas a casar con ella 2 o 3 veces, levantarla, ahí, ahí, escopeta, escopeta, se necesita profesional, la parte que tú hiciste, que tú cogiste, bajaste, entonces, bajaste como forma de parar hasta bien abajo, a bajar rápido, así tú bajas rápido, créeme que ella no se te baila de los pies, aunque tú la suertes no se cae, de esa forma ya nunca se baila, mira, aguántate de aquí, cuando vas a bajar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, pon los brazos ahí exacto, levántese ahí, y tírate por ahí para abajo hasta que puedas hacer una para adelante, es que estás muy abajo, no puedes bajar mucho, porque si los pies te quedan muy encogidos, no puedes subirla, no puedes subir la plataforma, ahí, 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 suelta los pies y pon los pies atrás de la plataforma, y vas a bajar mucho más rápido, y siempre va a estar seguro, mientras más atrás de la plataforma, tú te pares más, ya se va a poner en la, en la, en la, en la mata, se va a encajar en la mata, ahí, esa es la técnica, esa es la técnica, esa es la técnica con la técnica, porque sin técnica no tenemos técnica, no empieces a, no traigas a Félix Sabón aquí, que no hay nadie que lo haya amado, baja y termina de bajar, técnica ni técnica, tú sabes que tú vas a bajar, técnica por la técnica, es lo que te digo, si te cuelgas, como así hizo él, una paralela para abajo, señores, el que no conoce, señor Aníbal, Aníbal es, uno de los primeros suscriptores de Twin Brothers, todos los días, se aprende algo nuevo, ¿verdad? No, claro, eso es práctica, eso es práctica, eso es práctica, cuando le cojas la vuelta, práctica, eso es mera, la plataforma, tú tienes que escalarla, para arriba, pero a la misma vez, para atrás, para que ella se levante, de la punta, el problema es que, yo tengo una artritis, una rodilla, mi hermano, pierde la artritis, eso está bajando bien, si las ha hecho bien, oye, eso no tiene apuros, tú llegas temprano al campo, con tu linternita en la cabeza, se raga, 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 apaga tu linternita, y te queda tranquilo de arriba, y para bajar no tiene apuros, para bajar no hace falta correr, no la voy a salir, ya estás en el piso, es una cucarhia pequeña, venga, que estais, vale, tiene una de 10 meses, no tebro deēo, no pasa nada, no te me ponga viejo, en el video, que macete, piensa buena, iyi tino, está buena, está bien sorial, seguro, tuve aquí ese síntaco, Está bien cómodo ahora siento eso para que tu sepas, se siente cómodo, cómodo. Venga a aprender a hacerlo solo, tú vas a tenerlo solo. Echale un zoom aquí para que lo veas a ver, que lo veas a ver. Para quitarle el cable señores, el seguro sale para abajo, pon ahí la mano ahí como es. El seguro para abajo, ahí el seguro para abajo y para adelante. Ya es para que esta fuera solamente tienes que empujar el cable para que vaya saliendo. Ahí. Venga, ahí lo mando le eche. Por la mañana estaban en el... ... 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 pasamos bien como siempre, ahí estaba con un par de suscriptores y uno de los suscriptores más viejos que tiene desde el principio, empezó a ver los videos y se comunicaba conmigo para ayudar con el lío de la cacería aquí porque el caza pero cazaba en lugares privados y nunca había cazado en lugares públicos el señor Aníbal, cuando veas el video Aníbal te vas a reír bastante porque la pasamos bien así que, señores, compartan el video, dale like, suscríbanse, vamos a seguir compartiendo para que esta familia siga creciendo vamos a ver si tenemos suerte y cerramos con broche de oro la cacería de Kiko porque ya hasta agosto, hasta agosto no podemos hacer más nada así que, una vez más señores, Twin Brother de Hyundai Channel, nos vemos la próxima